Hola a todos, este es el segundo vídeo dedicado al tema del teclado del horno microondas en un vídeo anterior ya os mostré que no he podido localizar el repuesto la membrana del teclado para poder sustituir la misma inicialmente es un tema de obsolescencia programada ya que los fabricantes han dejado de, o el fabricante ha dejado de realizarla entonces lo que me ha decidido es a sacar la membrana del mismo para volverle a dar una limpieza completa e intentar a ver si puedo solucionar el problema la membrana se compone de la parte frontal que la misma va sencillamente pegada contra las dos partes inferiores con ayuda de un cúter podemos sacar la misma, la despegamos completamente las dos partes de propiamente el teclado separamos un poquito y lo mismo con un cúter separamos las dos hojas y vamos despegando con cuidado las mismas y ya tenemos aquí la parte de membrana que tenemos que limpiar ya he estado haciendo pruebas y me ha resultado al final satisfactorio el poderla preparar lo que he hecho ha sido es limpiar con alcohol la parte de la base de todos los contactos limpiamos bien los mismos secamos la parte de el teclado que nos queda al aire con ayuda de bastoncillos de los oídos he ido limpiando una a una todas las teclas poco a poco a fin de dejarlas todas operativas preventivamente le he colocado unos trozos de cinta aislante como podéis ver que son estos que tenemos colocados aquí a fin de darle una pequeña separación entre una tecla o sea la base de la tecla y la base flotante de la misma la carátula superior de esta manera las teclas no quedan completamente pegadas sino que quedan ligeramente separadas por lo tanto el tema de la conexión no hay peligro de que quede una tecla activada que quede pulsada por lo tanto nos de problemas de que no se inhabilite parte del teclado una vez todo limpio como ya comentado pues sencillamente volvemos a recolocarlo todo comprobamos que nos coincida perfectamente la parte superior con la parte inferior vamos volviendo a pegar toda la membrana del teclado aquí vemos las pequeñas separaciones que ya he comentado en algunas de las teclas que consideraba que podía haber peligro de que pudieran quedar pulsadas, activadas borro unas pequeñas marcas que había hecho en las teclas que me interesaba con un rotulador indeleble y ya tenemos el teclado a punto para volver a comprobar el mismo enchufaremos al horno probaremos las teclas que nos interesaban que era esta, la tecla de cocción las teclas de minutos, segundos o mejor dicho 10 minutos, un minuto aquí lo tenemos 10 segundos, volvemos a borrar y ya digo cocción que era la que teníamos el problema un minuto, dos, tres, cuatro inicialmente el horno va bien le damos a activar y lo pararemos enseguida por el tema de las microondas que no haya fuga, radiación y demás nos mantenemos ya que no tenemos la tapa colocada lo más separado es posible lo activaremos un segundo para que veamos que funciona y lo vuelva a parar inicialmente el horno está funcionando por lo tanto ha sido posible con solamente una limpieza al final no ha tenido pistas partidas el poder reparar el teclado del horno en el caso de que hubiera sido necesario reponer o reparar una pista de carbón que estuviera partida de alguna de las teclas me habéis comentado de un líquido que existe para unir las pistas de o sea, las pistas de teclado de plásticos o sobre cristal que puedan haberse partido que se puedan haber dañado hace muchos años compré una pasta conductora el Ecolit sencillamente es pintura de plata hoy en día se venden de muchísimos más tipos modelos y demás este ya digo tiene como 25 años todavía no acaba de estar seco se puede todavía utilizar y ya digo para el tema de la reparación de los teclados en algunos casos se puede reparar las pistas que se hayan partido con la pasta conductora esta que os he comentado en este caso inicialmente no va a hacer falta la pasta conductora pues ya para terminar voy a colocar la carátula frontal la misma queda ligeramente dañada o se nota que la hemos quitado pero bueno al menos no ha sido necesario tener que sustituir la misma o mejor dicho tirar el horno porque en este caso no localizaba repuesto para poder sustituir la parte del teclado del horno voy a pegar la carátula así ya queda lista volveremos a comprobar cocción un minuto y activamos cocción diez segundos un segundo diez minutos cocción borramos un minuto no va porque no le damos cocción un minuto activamos listos por lo tanto solamente con la limpieza al final no ha tenido ninguna de las pistas partidas como parecía inicialmente el problema se ha podido solucionar el file inicial ha sido el separar solamente una parte de la lámina para proceder a realizar la limpieza al final la solución ha sido separar completamente como un libro las dos láminas limpiar todos los botones todos los contactos de carbón y volver a unir las dos mitades para que el mismo pudiera funcionar satisfactoriamente pues nada una nueva reparación realizada menos mal que ha tenido éxito y no he tenido que comprar otro horno de la misma manera reitero mi queja sobre el tema de los recambios en este caso del horno a microondas el no poder localizar una membrana adecuada por estar descatalogada por parte de los distribuidores o por parte del fabricante hacia los distribuidores un saludo y espero que sigáis visitando los vídeos RUE para tú mismo